Mira, ahí te va, el reto que hiciste, güey, en que este güey te va a dibujar algo aquí y tú con lo que sientes en la espalda, lo vas a tratar de asimilar, o sea, si tú sientes que te hace una raya, pues a lo mejor tú vas a sentir la raya. ¿Ahí sí la sentiste? Sí, la sentí más bella. Ok, ahí va, mira, por ejemplo, si sientes esto, si te hago así. Sí, ajá. Por ejemplo, si te hago aquí así, ¿sientes? Sí, ajá. ¿Sí te hago así, sientes? ¡Uh! Sí, sí, sí. Ok, ok, va. Sí, 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 sí. Ahí va, entonces. Vas a tratar de dibujar lo que te dibujé este güey en la espalda, si lo logras hacer exactamente, te vas a ganar un premio de 500 pesos, ¿va? ¿Y si no lo tiene, pues...? Pues no, güey, pues nada. Ni siempre. Te ganas otro. ¡Woo! Ah, no, bueno, sí con eso. Va a perder. ¡Ah, de adrede, va! ¡Va, de adrede! Va, empezamos. ¡Va, va! Primero tienes que dejar que él dibuje y ya lo haces tú. Fuerte, para yo... Simón. A ver, ¿qué sentiste aquí? Eh, ¿eh? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Así es! ¡Ah, muy bien! A ver, aquí. Eso. Aquí, ¿a ver? Ah. Eh, ahí está. Aquí. ¡Uy! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sean serios, sean serios, por favor! ¡Sean serios, sí! ¡Sean serios, por favor! Ok, 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 ok. ¡Ja, ja, ja! A ver, dale, pues. Ajá. ¿Sí, ah? Simón. Ok, ok. A ver. ¡Fuerte! No, no, fuerte, fuerte, fuerte. ¿Sí lo sentiste? No sé. No. 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 No, ya, recálcaselo, recálcaselo. ¿Sí? Sí, sí, algo así, algo así. Ah, no. Ahorita al final, ya. Aquí en todas las veces sí estás bien. No, pero fuerte, porque no sentí nada. Bueno. A ver, vamos a hacer otra cosa. A ver. Aquí. Ah, pero fácil. Es como... Dale, tú dale. Ajá. Sí, sí, sí. O no te voy a decir ya. No, 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 no. A ver, aquí... No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno. Ay, carajo. ¿Algo así, no? No, pues tú. Tú dale. Ah, pues. Un me rellen, ¿no? A ver. Ah, ya sí, ya sé. Ya, ya te ubicaste lo que es. Ya, 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 bueno. Más, como no sé. ¿Vesle más? A ver. Ay, cabrón. A la chingada. ¿Qué estás haciendo, güey? Pues es lo que yo estoy haciendo. No, güey. Este güey te está haciendo el pinche escudo de Batman, güey. ¿Tú por qué dibujas eso, enfermo? Pues es lo que yo pensé que era. ¿Qué vas? ¿Tú lo que quieres, Edad? ¿Lo que quieres, Edad, güey? Pues no sé. A la ver.